Que las hicimos con unas plumas, un encaje, tiene una sobrefalda y bueno, el vestido está cortado en tres partes, con los volados y bla, bla, bla. Y la veo entusiasmada como a Vero de la canal, mirando, porque viste, no, tuvo otro secreto, pero contá, empezá vos. Bueno, no, sí, claramente cuando lo vi, supuse que también se ha inspirado en la versión de Sofía Cópola. Los colores están muy bien, del miriné que sí, o sea, tiene un montón de efectos, valora la intención. Me hubiese gustado que, a ver, como ver como más excesos, ¿sí? Como que el match mellow estuviese mucho más presente. Sí. Como que siento que el protagonismo lo tiene el vestido, respetaron los colores, pero el match mellow está como tímido puesto. Sí, claro. Pero bueno, lo felicito un montón, mi voto secreto. Gracias. Bueno, muy bien, ahora sí comenzamos como siempre con Fabiancita. Me parece que tiene mucho trabajo. Me gusta que ya has trabajado la silueta aplanada, que sea de lado a lado y no ante lo posterior. Que eso le cambia un poco, ¿no? Esa observación de ese miriné que no localizado en la espalda, sino en los costados, le da como una montura, como algo, un giro interesante. Me parece que todos los colores están bien y eso lo pasó súper. Bueno, es un 8 para hoy mismo. Bien, un 8. Mucho. Gracias. Vamos a ver qué dice Benito. A ver. Primero le voy a decir lo que no. En este caso un poco, se acepta un poco más, pero tengan cuidado a veces con las cintas, ya lo vengo diciendo las cintas de raso, que a veces baja un poquitito la calidad del trabajo. En mi niña, que me parece que está bárbaro. Me parece que lo más interesante es cómo eligieron, cómo representarlo. Así que hoy para mí es un 10. Llegó el 10. Llegó el 10 para Miriam Lanzón y Vicky Carapati. Luis, lo felicito. Gracias. Gracias, Bella. Gracias. Gracias, Vicky. Bueno, muy bien.